Pues, ¿qué onda gente que nos ve y que nos escucha? Sean bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Ferro, a.k.a. Ferro Rodolfo en Twitter. Y yo soy Sergio Sánchez, a.k.a. arroba Tacos de Datos en Twitter. Y esto es Coel Data, episodio número 9, grabado el viernes 21 de febrero. Comencemos. ¿Qué onda Sergio? ¿Qué herramientas más tienes para hoy? Va, pues yo traigo mi primera herramienta, que es más bien, es un nuevo reto que, o sea, en toda la gente de Pangeo, es un, estoy dejando el link en el GitHub y el anuncio del tuit donde lo encontré. Es un nuevo dataset para crear estas benchmarks, para predecir el clima. Y es como, es una cantidad exagerada de datos que, pues, obviamente las personas que, bueno, que manejan esta meteorología sabrán. Pero el primer dataset es una descarga de 175 gigabytes, que yo nunca en mi vida me imaginé que fuera, o sea, yo he visto datos de hasta como 120 en lo que yo manejo, con la información de todas las personas de algún sistema educativo en el que trabajo, por décadas, ¿verdad? Pero esto es como que, yo creo que como un mes del clima de algún lado. Y lo importante es que este tipo de datos son muy importantes para el desarrollo de herramientas y para el avance del campo. Y lo que está muy suave es que tienen un enlace a un MyBinder que va al MyBinder especial de Pangeo, que tiene unas capacidades enormes de computación. Entonces, ahí puedes estar trabajando con los datos y explorando este nuevo dataset para ver si puedes encontrar la mejor manera de predecir el clima. Nice. Está súper interesante porque me acuerdo que en la charla final de la PyCon de Colombia, que presentó Fernando Pérez, justo nos comentó sobre el proyecto Pangeo. Y sí, es un proyecto muy, muy grande para trabajar con cantidades increíbles de datos y realizar estudios. Entonces, pues, habrá que echarle ojo a este reto, ¿no? Sí, está muy interesante. Yo, la gente que trabaja con datos es geoespaciales. A lo mejor pensamos nomás en las shapefiles o en algún punto, en algún lado. Pero aquí tienen vorticidad, humedad relativa, humedad específica, temperatura, dónde están las nubes, dónde están las nubes, el viento, para dónde va, para dónde viene. No, hasta radiación solar. Es una cantidad enorme de datos que no sé, que no creo que lo apreciemos porque luego vemos las noticias. Ah, va a llorar mañana y no llueve y todos como que, eh, qué tontos, no saben. No saben hacer nada. Así que muchas gracias a los meteorólogos de allá afuera. Sí, es verdad. Gracias. ¿Y qué nos traes? Súper. Pues, bueno, mi primera herramienta es una herramienta por el equipo de Facebook Research, que se llama High Plot. High de hola, pero en realidad es high de high, de alto, pienso. Pues, bueno, es una herramienta justo para descubrir relaciones en datos que tienen muchas dimensiones. Entonces, se supone que la visualización es ligera y te ayuda a encontrar correlaciones y algunos patrones. Entonces, usando Parallel Plots, que son estas gráficas donde tienes como bloques verticales separados y vas viendo conexiones entre características de datos, ¿no? Entonces, está interesante porque se puede utilizar, ya sabes, de las cosas favoritas, con Notebooks o a través de un web server. Entonces, la idea de esto es parecida a otros paquetes que también existen y que funcionan con base en experimentos, donde tú creas como una variable experimento y configuras tus experimentos. Entonces, cuando configuras tus experimentos, pues, ya seleccionas los datos que quieres utilizar y ya con ello vas creando conexiones de puntos y ya se da toda la magia para que puedas descubrir relaciones y demás, ¿no? Se ve bonito porque es interactivo, entonces, ya gente que trabaje con altas dimensiones de datos, antes de meter a sus modelos o ver qué puede extraer de los datos, estará bueno probarlo y que también nos platiquen cómo les funciona, ¿no? Sí, está muy interesante. En lugar de estar haciendo subsets de tu conjunto de datos y ver cómo, ok, toda la gente del estado de Baja California y después descubres que en el estado de Baja California, por alguna razón, tienes más gente de mayor a 50 años y ya a lo mejor fue algo en la encuesta, no es algo necesariamente de los datos en sí. Entonces, este tipo de herramientas te ayuda también para descubrir esas relaciones que a lo mejor tú no te habías dado cuenta. Entonces, nomás ahí para la gente que escuchó Facebook Research y se quedaron como que, ah, este no es para mí, me voy a saltar estos dos minutos. También para los científicos sociales, para los que trabajamos fuera de ese campo del Machine Learning a diario, está muy interesante y deberían chicarlo. Es verdad. Pero hablando del Machine Learning, me encontré el siguiente recurso que les traigo. Es un blog post en ciencia y datos que es una publicación por Fabio Vázquez, que era el, es que él es un, es venezolano, pero donde yo lo conocí era, bueno, yo aprendí de su existencia. No, no lo conocí, pero él era el Chief Data Scientist de Oxxo en México. Y para los que no saben, Oxxo es una, es una tienda de esas pequeñas, una tienda como de abarrotes, pero tienen servicios de todo ahora y hay uno cada dos cuadras en México. Entonces, es algo, es algo impresionante. Pero él, entonces, él también tiene una publicación de ciencia y datos y él está en el mundo de enseñar de la ciencia y datos y tiene su podcast también, debería mostrarlo, datos en acción. Y este, este, ok, ya, en el artículo en el que estaba hablando, es una traducción de un, de un artículo originalmente en inglés y es un blog post llamado Aprendizaje No Supervisado Desmitificado. Y es un, es una explicación muy, muy fácil con, con fotos de datos y con ejemplos muy fáciles de seguir, es una narrativa muy fácil de seguir para aprender sobre el aprendizaje no supervisado y lo que es. Y lo que me encantó más de, obviamente es un gran recurso, pero lo que se me hizo muy interesante es que es literalmente una traducción del, del original en inglés, en lugar de yo ir y tener que escribir otro blog post, inventarme la historia, los ejemplos y tener que hacer todo esto. Entonces yo creo que deberían aprender, deberían leerlo porque está muy interesante para aprender del, del aprendizaje no supervisado, pero también para todas las personas que están tratando de, de entrar en este mundo de los datos y crear una especie de, de imagen en, en las redes y que la gente te empiece a conocer más también. Estaría muy bueno que empecemos a traducir ese tipo de textos porque la comunidad en, en la comunidad latinoamérica y en España también quiere aprender, pero no tienes que inventarte otro, lo post, otro tutorial, o sea, puedes traducir uno que ya está en inglés, con permiso de la persona, obviamente, ¿no? O sea, quieres robarte. Pero sí, ¿qué te parece? Sí, estoy viendo y sí, como mencionas, está fácil de seguir. En realidad, no hay al, no veo que tenga algo así como súper técnico o bloques de código, sino que realmente te explica cómo, cómo es que funciona, cómo agrupas datos, etcétera. Y está cool. De nuevo, también saludos a Fabio Vázquez, que de hecho es creador de Optimus, una herramienta para hacer Big Data. Exactamente. Y a mí me tocó conocerlo en un proyecto en el que estoy participando, de una compañía que se llama Omdena, y resuelven retos sociales a través de AI. Problemas mundiales a través de AI. Entonces, pues allí saludos al Fabio. Creo que lo llegué a ver en la Ciudad de México, en Ría, porque está basado allá. No. Y pues saludos. Saludos. Tú que sí lo conoces. Yo nomás me lejo. Súper. Pues oye, ya aprovechando que seguimos en este tema de Machine Learning con casos comprensibles. Fíjate que también encontré un blog post que está bueno, no solo porque me encanta el blog de Twilio, porque Twilio tiene un blog muy, muy bonito, que de hecho su website está armado en Python. Bien, bien sesgado yo. Pero bueno, el blog post está muy bueno. Se llama Me ama, no me ama. Justamente hablando de florecitas. Y es sobre clasificación de textos utilizando TensorFlow y Twilio. Entonces, con motivo de San Valentín, lanzaron este post donde realizan clasificación de textos en mensajes de texto y power que tiene Twilio, usando poderosísimas técnicas de aprendizaje de máquina con TensorFlow. Está padre porque para el tema de procesamiento de lenguaje natural se utilizan el Natural Language Toolkit, pero en general el post es un tutorial que te va dando paso a paso, te va diciendo cómo es que puedes entrenar un modelo. A partir del texto que tienes, cómo armas tu modelo literalmente con texto y a meterle a la magia del NLTK y allí con TensorFlow. Y al final ya nada más hasta te dicen al final cómo es que puede servir una aplicación Cita Web con Flask para que esté escuchando las peticiones y pues ya tengas allí tu aplicador, tu aplicación corriendo. De las cosas cool que me puse a ver del post es que en general está muy bien explicado paso por paso. Yo lo siento como por bloques, como en este primer bloque, primero acá trabaja el texto o aviéntate la aplicación Cita de Twilio o lo que sea. De forma tal que siento que estos bloques los puedes sustituir relativamente fácil por código en R. Entonces, de hecho estaría muy cool que alguien de las personas que nos escuche, gente que trabaja R, porque pues sí hay gente muy muy pro en R. Yo aunque siendo muy honesto, sí de vez en vez uso R, no me considero tan pro. Pero bueno, el post sí es relativamente fácil de extender a probarlo con R, ¿no? También está el NLTK for R, el NLTK for R. Ulala, señor francés. Y pues ya compartimos también en un post, en un podcast, en un episodio, ¿por qué dije en un podcast? En un episodio pasado, el podcast, que existe TensorFlow para R. Entonces, realmente debería poder extenderse este blog post a trabajar con R y sería un reto interesante. Sí, estaría muy bueno. Y si lo hacen y quieren publicar en TacosAutos, TacosAutos.com, trayendo a mis mejores blog posts de siempre. Estoy viendo que tienen un número en el que puedes mandar un mensaje a probar este, este me ama, me ama, no. Y no sé si pueden ver en la pantalla, le acabo de mandar un mensaje. Y literalmente le mandas un mensaje y te dice si el mensaje que mandaste es de que me ama o de no me ama. Y es increíble, estuvo súper rápido. Me te llega luego, luego. Está muy interesante. Aquí me voy a pasar todo el día mensajeándome a un bot. Es así, es como empieza la película. Ah, es verdad. Muy buena película recomendada. Deberíamos comenzar a grabar o a dejar como extra a las personas que nos mandan en YouTube los bloquecitos de bloopers. Como esto del podcast. Y ahorita que dijiste, me ama, me ama, no. Los vamos a empezar a coleccionar y a final de año. Bueno, episodio entero de una hora de puros bloopers. Bueno, pues, mi siguiente recurso, mi siguiente enlace que les traigo es que es una noticia de que están todas las charlas del RStudio Conf que mencionamos en otro episodio anterior. La conferencia de RStudio que acaba de pasar en San Francisco, California. Todas sus charlas ya están online en el enlace que les vamos a dejar en las notas. Y tienen unas series súper interesantes. Y son como de 20 minutos. Entonces, es de que te la avientas en lo que estás comiendo tu almuerzo, lo que sea, en el camión. Están muy interesantes. Yo viendo nomás los títulos, encontré estos cuatro que quiero compartir, que se me hicieron especialmente interesantes. Entonces, periodismo con RStudio, R y Tidyverse por Larry Finn. Les voy a dejar los enlaces de todos estos. Charla sobre Art Backdown con Yehui Xie, el creador de Bookdown y de Bookdown, que me la paso mencionando. Yo creo que lo he mencionado en todos los episodios este año. Es que está increíble la herramienta. Pero él tiene una charla de 14 ejemplos o de 14 demostraciones y un solo documento de Art Markdown. Y hace 20 minutos. Entonces, para las que están interesados, interesadas, la primera de Art Markdown. Y hablando de Art Markdown, también, otra charla que se llama Art Markdown Driven Development. Desarrolló, ¿cómo le diría? Driven. Desarrolló la base de Art Markdown. Que está por Emily Riederet. Que se ve muy interesante. Y para los que no saben, Art Markdown es como un documento de texto, Markdown, que puedes escribir con una sintaxis muy simple y que se producen documentos muy bonitos. Y Art Markdown lo que tiene es la capacidad de que lo pasas por River Studio y ejecuta los bloques de código que hayas embebido en tu documento. Entonces, se hace un documento mucho más interactivo. Y la última que es mi ahorita, que es la primera que voy a ver ahorita acabando el podcast, es una historia, pero es una charla por River Quiroga sobre datos. El paquete de R para Data Science en español, que es una traducción de muchos datasets que existen en R Studio, que le pones library data y tienes acceso a muchos datasets fáciles para explorar y aprender otras herramientas. Y lo que hicieron fue traducir esos autosets a español para ayudar a él. Es una barrera menos que tenemos que saltar los que estamos con los que aquí en nuestro primer lenguaje es el español. Y se ve muy interesante. Les recuerdo, son 20 minutos las charlas. Se ven muy interesantes. Son muchas charlas. Así que, pues ya tienen algo que hacer este fin de semana. Súper. Y, pues ya, hablando de conferencias, yo creo que también cierro con algo similar. Solamente sobre la PyCon Colombia. Update sobre la edición de este año. Pues ya comenzaron a subir las charlas de este evento. Entonces, pueden correr a buscar su canal en YouTube. Y la primera charla que ya subieron completa es la de Andrew Godwin. Que, pues bueno, esta compa es compa, ¿no? Como si se fuera. Va para los bloopers. Va para los bloopers. Pero bueno, Andrew Godwin es creador de Django Channels y es Django Core Developer. Entonces, entre otras cosas, es creo que el principal engineer de Eventbrite. Resulta que Eventbrite es hecho en Django. Entonces, pues bueno, comenzaron a subir los videos. Comienzan con su charla. Que si mi memoria no falla, se llama The Scientist and the Engineer. Entonces, está muy buena. Todas las pláticas están muy, muy buenas. Toda la gente que fue a compartir, compartió contenido increíble. Entonces, pues nada, no se lo pierda. Sí, se ve muy interesante. Yo creo que entre el Python Colombia y la RStudio Conf, ya que Netflix ni que nada. Yo como, no con eso ya. Es Belda. Estoy feliz. Y, pues sí, bueno, ¿quieres pasar a los extras? A la sección de extras. Pues bueno, compartimos el primer meme de la semana porque esta semana es semana de dos memes. Es que ya saben, febrero tiene 29 días este año. Entonces, hay que aprovechar. Y, pues nada, comparto poquito mi pantalla solamente para que las personas que nos están viendo acá vean qué rollo. El primer meme dice, la batalla de los titanes. Y está Hitler así como encima de Stalin, como que se están acá peleando. Y encima de Hitler dice, por 0.5. Y encima de Stalin dice como entre dos, ¿no? Ya sabemos que en esencia el resultado es el mismo. Pero, pues sí, referencia otaku. Hitler está haciendo un Chidori y Stalin está haciendo un Rasengan. Para quienes ven Naruto. Entonces, sí, solo chistes sobre operación básica de matemáticas. En esencia es lo mismo. Y segundo meme de la semana. Es por una demografía tan pequeña. Es para otakus y para gente matemática. Sí, sí, sí. Es una imagen de cultura. Es mucha cultura en una sola imagen, ¿eh? Y finalmente, el meme ya ahora sí. El meme más serio. Porque si, aunque sean memes, son serios. Que dice Society y sale una ciudad súper futurista. Con edificios, coches voladores y todo eso. Y dice, ah, el mundo si dos matrices conmutaran, ¿no? Entonces dice, el mundo si las matrices A por B fuera igual a B por A, ¿no? Pero, pues sabemos que en general las matrices no conmutan y, pues, supongo que no podemos llegar a ese mundo. No pasa un día en el que no piensa en esto. Sí, yo había visto ese meme, pero dice, si RBD no se hubiera separado, ¿no? Este lo entiendo más, ¿no? Está bien. Y bueno, noticias generales. Se acerca el evento que conmemora a nivel mundial, el Día de Datos Abiertos. Y, pues, México tiene varias sedes. Así que, si hay alguien en alguna de estas sedes, les invitamos a que formen parte de estos increíbles eventos. Me parece que si alguien quisiera compartir algo, puede hacerlo. En general es trabajando sobre datos. Entonces, hay talleres, charlas sobre periodismo de datos, cómo trabajar con datos abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzando desde qué son datos abiertos, ¿no? Ya saben, las cinco estrellas de los datos, formatos en los que se guardan datos abiertos, etcétera. Pero, en fin, las sedes son iOpenDataDay en Ciudad de México, iOpenDataDay en Morelia, Michoacán y en León, Guanajuato. En general, si alguien quisiera formar parte o le gustaría tener más información, puede buscar en general en Facebook. O puede escribirnos directamente y ya yo les respondo y les contacto con quien haga falta, ¿no? Sí, sería muy interesante los datos abiertos. Es algo que he estado aprendiendo mucho últimamente por los años personales. Pero los datos abiertos parece que es como... Se está haciendo en mi mente una especie de derecho, un derecho humano, el derecho a la información, el derecho a la Internet. Pero es tan reciente que habíamos como que 20, 30 años con el Internet. Entonces, está muy interesante y debemos defenderlos y debemos apoyar en lo que podamos. Entonces, participar en estos tipos de eventos es muy importante. ¿Y son gratis? ¿Sí aprenden? ¿Gratis? Hubieras empezado con... ¡Gratis! Mayúscula. Gratis. For free. Me convenciste cuando... Ok. Ah, pues yo traigo mi primera extra, mi primera noticia general. Es que me encontré esto. Todo lo que me encontré es un Twitter. Así que si encuentran algo, mándamelo por Twitter o mi etiqueta, ¿no? Lo que sea. Unas becas de Santander para un programa en MIT, de educación profesional, sobre liderazgo y transformación digital. Dice... Son 2,500 becas. Y dice, dirigido a graduados, posgraduados y pregraduados, que según yo es literalmente todo el mundo. Pero, en sus definiciones más abajitas, está hablando sobre... Es para las personas graduadas de la universidad, que están en los últimos dos años de la carrera universitaria, o en un posgrado, o que hayan finalizado sus estudios universitarios en los últimos cinco años. Y válido en cualquier área de conocimiento, pues está muy general. Ojalá sea fácil para muchas personas. Pero de esto es... Las inscripciones se acaban el 15 de marzo. Entonces, tienen... Tal vez tienen un poquito de tiempo. Y es para personas en los siguientes 14 países. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Polonia, Perú, México, Portugal, España, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos, Reino Unido. Que está muy interesante. En los stats de... Esto es algo de otro. Pero en los stats de las analytics del website de Tacos de Datos, hay una persona en Corea del Sur y hay una persona en Ucrania que visitan constantemente Tacos de Datos y visitan este podcast también. Entonces, ojalá no sea un bot, pero saludos allá. Hablando de países lejos de fuera de Latinoamérica, pero aún así que no estoy escuchando. Sí, muy interesante. Es, lo repito, es un programa de liderazgo y transformación digital con el MIT, que es una de las mejores universidades del mundo. Pero tú fuiste a Harvard, ¿no? ¿Alguna vez? Que es como rival del MIT. Hay mucha colaboración. Este, sí, hacer un verano de investigación en 2017. Está, así que para todas estas personas, las oportunidades existen. Tomarlas y hacerlas suyas. Apliquen y pónganse vivos. Las batallas no se ganan solas. No, sí, apliquen. La verdad, sí, hay muchas oportunidades en el mundo y sí es cuestión de decisión de las personas muchas veces. Miren, solo piensen esto. El no ya lo tienen desde antes de aplicar. Entonces, no pierden nada. No pierden nada si aplican. ¿Quién quita, no? Yo sí apliqué con un proyecto en otro, en un concurso online y pues resulta que gané. Entonces, pasa, ¿no? Chicle pega, decimos en México. Exactamente, chicle pega. Y además, tienen que pensarlo. Yo soy, a lo mejor soy un poco menos optimista que tú, pero yo, en mi mente negativa es como que, mira, alguna otra persona probablemente menos capaz que tú va a aplicar y se lo va a llevar. Entonces, pues mínimo, inténtalo. ¿Qué tal si te lo dan a ti? Eso suena como un chiste contextual mexicano sobre las rifas del avión presidencial. Es como, ya te estás poniendo a calcular las probabilidades de que te ganes si compras tu ticket de lotería, ¿no? Pero bueno, apliquen, apliquen. Ay, las personas en México. Ay, cómo te amo. Cómo te extraño en México. La siguiente noticia, que no es en México, es un user group, un grupo de usuarios en Bolivia, en Sucre, para las personas que estén interesadas. Es para, ¿qué dicen? Para innovadores y tecnologistas que quieren aprender sobre inteligencia artificial y quieren aprender sobre el surfflow, estudiarlos, descubrir todas las cosas asombrosas que puedes hacer con inteligencia artificial. Es por Leslie Cerna, que, no, no, les repito, lo encontré en Twitter. Twitter, a consiguiente en Twitter, aunque sea mínimo para seguir gente, aunque no tengan que estar publicando. Y está, está muy interesante. Entonces, este tipo de, de recursos, aunque yo les recuerdo, está muy, me encanta este tipo de, de recursos, porque, pues, lo único que ocupas es juntarte con tres, cuatro, tres, cuatro personas y puedes hacer cosas increíbles en el mundo de la tecnología, en el mundo de los datos. Entonces, si se encuentran en Sucre, Bolivia, y les interesa aprender de TensorFlow, hay un nuevo grupo. Y ya, para terminar, mi último, mi último anuncio, Chiquitín. ¿O tienes la última? Solo, solo pausa. Igual y actualizamos el link porque creo que está en portugués. Ah. Este, y saludos a Leslie Cerna, que, de hecho, es Google Developer Expert en Machine Learning y me tocó conocerla igual ahí en la Ciudad de México. Es súper, súper buenísima onda. Wow. Y, pues, nada, que nos ayude también a crear nuestro user group acá en México. Sí lo voy a escribir. Entonces, ya habrá más noticias sobre esto. Wow. Sí, vamos a cambiar el enlace. Perdón, es que mi teléfono no tengo en portugués porque aprendí portugués y ahora quiero, no tengo con nadie con quien hablar portugués para practicar, pero... Pues hablas con tu teléfono, claro, sí. Ah, sí. Pero todas las aplicaciones a fuerzas quieren ponerme en portugués. Y hay veces que entro, la documentación de Amazon, de AWS, cómo, o sea, le intento yo cambiar inglés y a fuerzas es como que ellos creen que me conocen mejor que yo, a mí, y me quieren a fuerzas dar en portugués porque mi teléfono está en portugués. ¿A vos sé? Exactamente. Me hago con eso. Es lo que tengo que decir. Vas a ver que lo dije mal y en los comentarios. Ok, ya puedo terminar. El horario de PyCon ya está publicado. Hace poquito habían publicado nada más los tutoriales, pero ya están todas las charlas, incluyendo literalmente las PyCon charlas. Y está muy interesante. Una de las de las pláticas que no me quiero perder, una de las charlas es de Denny Pérez que conocimos yo la conocí en PyCon y la conocías antes tú. No, igual en la PyCon. Sí, que ella fue, creo que ella fue la una de las, no, tú me la conociste luego, pero ella fue de las primeras que me reconoció porque Tycos de Datos estaba empezando a crecer un poquito y se me acerca y le dice yo te conozco y yo como que ¿qué dice? No, en la de las yo te conozco desde el internet del Twitter y ella es una desarrolladora en Toronto no, en Montreal, perdón, en Canadá y va a tener una charla que se llama Diario de mi transición personal y profesional como la comunidad de Python me inspiró y nada más les quiero leer rápidamente la descripción dice imagina que tienes un gran trabajo con el que te sientes realizada una bonita casa una familia estupenda ahora imagina que tu país se vuelve un lugar inestable en el que la delincuencia comienza a apoderarse de las calles probablemente tu siguiente decisión sería huir y poner a salvo a los tuyos esa es la historia que quiero contar de como una una contable de éxito con una familia estupenda tuvo que trasladarse de la República Dominicana a Montreal sin saber ni la lengua ni si encontraría trabajo y de como Python y su comunidad consiguieron que esto fuera posible y esta yo creo que es la historia de muchas personas especialmente en Latinoamérica personas que tenemos que irnos por por cuestiones de seguridad seguridad personal de seguridad de nuestra familia y y es una es una historia de migración moderna porque antes era el que me voy y me pongo a trabajar en lo que pueda pero ahora tienes la oportunidad de irte y trabajar en la tecnología porque la tecnología tiene el mundo de la tecnología y el mundo de Python es casi que no importa donde vengas no importa si hablas en niveles no importa nada con que sepas hacer el código con que puedas hacerlo bien esto es lo que me interesa y se ve se ve muy interesante esta charla si van a ir a PyCon Estados Unidos búsquenos para saludarnos etcétera etcétera aquí ya están las charlas si si les interesa vayan y convencen a sus a sus jefes a lo mejor y nos les pichan el viaje se ve muy interesante y hay otras charlas muy interesantes hay mucho de de NLP de procesamiento de lenguajes de esta PyCon que va a estar muy interesante pero les dejo un enlace para que vayan a checar las charlas si y estoy viendo que hay mucha gente que si conocemos saludos a Valery que va a estar allá a Oscar Cortés a David que va a estar también por allá hablando sobre datos y ciencia de datos en países latinoamericanos fíjate que si me llega mucho ahorita lo que mencionaste sobre Benny y ya no se me olvida esta frase que que vimos ahí en en la PyCon vine por el lenguaje y me quedé por la comunidad es increíble me encanta como como es que a través de una tecnología se puede crear un una red pues a nivel mundial ¿no? sí está está increíble y les voy a dejar también en el enlace a nuestros nuestros amiguis de el Dead Show entrevistaron a su a su esposo Pineda Pineda que se le iba a decir Pineda y él también él platicó un poco sobre esta esa transición de cómo se fue de la de la República Americana a a Canadá en busca de un mejor futuro en busca de 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 la seguridad y de un buen trabajo y y lo que yo no sabía porque lo conocía en PyCon lo lo que yo no sabía es que él casi no usa Python ya pero sigue atendiendo todas las PyCons por la comunidad de Python porque le encanta la comunidad y ahora él él sí que literalmente no es por el lenguaje pero es la comunidad por el que se quedó está muy interesante les voy a dejar el 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 link para que para que lo vean que qué bonito saludos a Denny y a Pineda ah lleven si si van a la PyCon lleven stickers Denny colecciona stickers y seguro pueden hacer trading con ella de stickers sabes que deberíamos hacer los stickers de Claudia sí ya nos habíamos tardado y qué triste porque este año no voy a ir a la PyCon U.S. ese es anuncio parroquial importante pero si alguien va a ir al TensorFlow Dead Summit ahí sí voy a estar es que voy a ir al TensorFlow Dead Summit en California y es el siguiente mes en Sunnyvale o sea aquí donde yo estoy ¿estás en Sunnyvale? estoy en en la bahía estoy en pero ¿cuándo es? el 11 y 12 de marzo el siguiente mes ah yo creí que que era del mismo no o sea que oh ah que bien entonces tacos de datos se puede ver en persona un 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 episodio en vivo de oh ok bueno esto lo lo platicamos fuera del aire porque no ocupan los que ya se acabaron las herramientas y se acabaron los denuncios estoy buscando el enlace y luego ya les voy a dejar el del Dev Show pero pues sí esas son todas las noticias que traigo yo igual pues un gusto que nos hayan acompañado en este episodio número 9 de Quell Data de nuevo nosotros somos Quell Data muy bien yo soy Sergio Sánchez arroba tacos de datos en Twitter y Rodolfo Ferro arroba Ferro Rodolfo en Twitter entonces sí sí somos Quell Data síganos comenten porfa pídanos que material les gustaría saludos a Raúl que ya nos pidió material entonces probablemente el siguiente capítulo ya sea más específico sobre algo que nos pidieron síganos sí síganos nos vemos la siguiente semana chao ¿no? ¿no?